Bienvenidos sean todos al set número 4 y el episodio número 4 de The Walking Dead En la última parte, llegamos a Savannah, cierto, llegamos a Savannah ¿Qué más? Murieron un montón de personas, conocimos a un montón de personas nuevas The Walking Dead, y ¿qué más? Le enseñamos a Clemente a ver un par de cosas acerca de cómo sobrevivir Le cortamos el pelo, conocimos a Chuck Oh, cierto, ese hombre que hablaba por la radio Ya estamos en Savannah Una cosa interesante de Savannah, es la misma ciudad que pasa el primer episodio y el segundo de Left 4 Dead 2 En el que estamos en el hotel y en las calles y después en el centro comercial Así que esto va a ser interesante, ver el mismo lugar, pero con zombies lentos Oh, este equipo no es muy bueno Tenemos a una nenita, tenemos a Ben Tenemos a Omid que se ha herido A Lee y a la chica que no sabemos si tiene buena puntería No es buena idea No sabemos quién es, por qué nos está molestando a nosotros Creo que sé, porque su voz era bastante creepy Just for a little while Ya pasaron tres meses, no creo que haya botes ¿Qué diablos? Quizás esta ciudad no está tan muerta Después de todo Continuando, nadie está llamando esa bella Es automático, en un timero Si, hay alguien ahí arriba, pero no sé quién Yo sé lo que vi Yo te digo que hay alguien arriba en esa bella Alguien vivo Si yo fuera tú, voy a salir de la calle ¿Ahora? Pensé que dijiste que esa cosa no funcionaba ¿Quién es esto? ¿Es tú arriba en esa bella ¿Por qué quiere molestar a Cleventine? No Esto es malo Esto es muy malo ¿Qué diablos fue eso? ¿Quién está intentando mierda con nosotros? Suena más como una warner No preguntes a quién la bella tos ¿Qué estás llamando a ti? La bella tos por ti A ver qué haces ahora Kenny Tu idea de venir a una ciudad llena de personas Pensando que hay un bote después de tres meses Que lo más probable es que ya se hayan logrado todos los botes Nos vamos de acá ahora ¡Ahora! Oh no Oh no Kenny, patealo No te agarres Te van a morder Oh, ya tengo que disparar a un zombie Ok Ven, por favor Demostra que sos bueno No hagas una Kenny No hagas una Kenny Oh por Dios No dejes a Clementine Wow ¿Cuántos zombies tengo que...? Oh por Dios Esto ya empezó muy agresivo No No Te juro que te... Oh por... O este zombie es invulnerable O le fallé todos los tiros Porque juro que le pegué No How do you move the hell out of here I'll fit up with you Move your asses River Street's right up ahead That's not all Oh, give me a fucking break Wait Where the hell's Chuck? Shit He's in trouble We gotta help him No hay tiempo, tenemos que ir, ¡ahora! ¡Vamos! 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 Oh, no era una buena idea venir para acá. Era obvio. Omi, no te mueras, me quedas bien. Ben, si estás herido... ¿Estás bien? ¡Ah! Ya. ¡Tienes abierto tu herida! ¡Estás muriendo! ¡Mierda! Se va a infectar. ¡Tenemos que lo lleváramos dentro! ¡Cruídalo! ¡Kinney! ¿Cómo está esa puerta? ¡Estoy trabajando! ¡Estoy trabajando! ¡Estoy trabajando más rápido! ¿No? No será tiempo antes de que esas cosas fuera descubren a dónde fuimos. Sabes que pueden sentir sangre. Déjame ver si puedo encontrarlo. ¡Vamos! Antes de eso, quiero hablar con Ben. ¡Vos! Ben. Oh, por Dios, Ben. Estás sin. ¿Estás breathing? Sí. Sí, parece bastante sólido. ¿Cómo piensas que Kenny está manteniendo? No lo sé, es como que todo lo que puede pensar es encontrar un barco. Definitivamente no quiere hablar sobre Kacha y Duck, al menos no conmigo. Tal vez deberíamos dejarlo hacerlo de su propio camino. Voy a ver cosas. ¡Bien! Lo más probable es que no encontremos botes y Kenny nos intenta matar a todos. ¿Por qué solo hay que no haber botes después de tantos meses? ¿Crees que la gente mató nos vuelve a volver aquí? ¿Era van a encontrarnos? No, no nos vieron. Nos fuimos demasiado rápidos. Todavía puedo escuchar ellos ahí. Parece que están más cerca. Es solo tu imaginación. Se sienten más seguros cuando estamos dentro de la casa. ¿Cómo se ve? No estoy bien. No estoy bien. Te has abierto tu espalda, perdiste sangre. Y Dios solo sabe lo que podría haber entrado ahí. Puede ser infectado, puede ser... No oficina, pero realmente necesitas trabajar en tu forma de irse de la cama. No te preocupes. No te preocupes. Siempre parece peor que realmente es. Excepto cuando es un golpe. No te preocupes. Bueno, no es un golpe. Nos vamos a arreglar. Solo nos acercamos dentro de la casa, ¿sabes? Estoy en el lugar. ¿Li? Sí? Gracias. No de verdad. Oh no Perros zombies No por favor Oh oh ¿Nos van a tirar perros zombies? Nunca bien En esta serie no creo que haya perros zombies Ok vamos a ver ¿Qué necesitamos? Aquí hay una pala Vamos a golpear la puerta fuerte Para atraer a todos los zombies Kenny ¿Cómo estás vos? A ver No es posible que la puerta No es posible que la puerta No es posible que eso Hey, ¿cómo estás holdando, man? Leigh, me agradezco el interés Pero no creo que hablando de mis sentimientos En este momento Nos va a ayudar a entrar dentro de esta casa ¿Crees que quizás alguien está todavía dentro? No, hubiéramos escuchado de él Por ahora Todos los racquetes que estamos haciendo Pero quien que estaba aquí Hace un buen trabajo de fortificándolo Un buen lugar para cerrar Si volvamos Pueden saber cómo entrar Creo que voy a ir a mirar A ver Kenny Pasó por mucho Pero eso no cambia el hecho De que sigo siendo bastante Molesto Y no me cae bien Al principio que no me cayó bien Pero bueno Que se mande muchos problemas más Y Voy a estar seguro De lo que voy a hacer con él Si se sigue molestando Porque lo más probable Como dije antes Es que lleguemos a ver si hay botes Y no haya botes Porque pasaron tantos meses Que ya se los habrán robado todos Y se ponga agresivo Y ahí voy a tener que bajar los cambios Porque está muy agresivo Y puede que no sea su culpa Que se haya muerto su familia Pero tampoco la nuestra La pala ¿Para qué quisiera hacer esto? Lee Lee ¿Qué viene en tu cabeza? No creo que voy a empezar Arribando a Dios No sé qué Hasta encontrar un camino En esa casa Exacto Eso digo yo ¿Por qué Lee se pondría A excavar la tumba De un perro Cuando estamos tratando De entrar a la casa? Eso no hace sentido A pesar de que no podemos Entrar por acá Porque vamos a hacer Mucho ruido Y el zoom Y se van a atraer Está todo barricado Capaz por ahí abajo Clem ¿Qué es esto? Parece que hay Un tipo de puerta de pet Aquí He probado Ya Eso es Lock 2 ¿Quién de la mierda Ha escuchado De una puerta de pet De una puerta de pet Tengo Mi vecindad No es así Esa es La radio Controla El perro Tiene una colera Con una chip En la puerta Así que La puerta Solo abre Cuando el perro Queda cerca Bueno ¡Mierda! Cada día Es un día de escuela Bien Entonces ¿Dónde está el perro? Arriba las cosas muertas No es lo que se supone ¿Sabes lo que quiero decir? Lo he tenido Clem No te acerques No es buena idea No quiero que veas Así que Oh no No puedes irse para Sí, eso No darte para atrás Porque no quiero que veas esto Bueno Clem Vámona y sita con Kristen Y Omi ¿Ok? Pero quiero Solo haz lo que digo ¿Ok? Bueno Clem No importa Te lo estoy diciendo Por tu bien Así que Oh Dios El olor Sí, definitivamente Qué bueno que dije Que se elige Aunque se esté enojada Un poco conmigo Ahora Prefiero eso Antes que vea Esto No puedo No puedo No puedo No puedo Que港 No puedo No 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 Espero así. Se está caliente aquí. Aquí no se va nada. ¡Sí! ¡Dios mío! ¿Ves algo ahí? No. Parece que ha sido limpio por un tiempo. Pero va a tener que entrar. No queda otra opción. Lo que sea que vas a hacer, hazlo rápido. Ok, déjame ver si puedo llegar ahí. Cuidado, hombre. No es bueno, no puedo conseguirlo. Aquí, déjame probarlo. Creo que puedo... ¡Klim! ¿Qué ves ahí? No voy a retarlo porque de todas formas le hubiera pedido que se meta por abajo, así que... Podría haberle retado, pero de todas formas después le hubiera pedido que se meta abajo, así que sería muy hipócrita decirle... ¡No hagas eso! Pero después hacelo porque te lo pido, porque sería estúpido eso. Aunque te debería preguntar porque es peligroso. No sé si es una buena idea de esto. Tenemos que irnos a esta ciudad. Ciudades no son buenas en apocalipsis zombies. Estábamos mucho más salido en el bosque. No hubo ni un zombie en el bosque, ahora que me acuerde. Bueno, al final se llenó, pero al principio no había nada. Perdón, perdón. No, no está bien. Estoy bien. Me siento mejor ya solo estar en mis pies. Gracias, babe. No, no, no. Entonces, ¿por qué? Cuando vas a decirnos sobre el radio? ¿Por qué? De que está funcionando? De que hay alguien otro al otro lado de esa cosa. No pensaient que que eso sea worth compartir con nosotros? Bueno. Lo estaba diciendo que yo solo lo he encontrado ayer. Hasta encarnado así. ¡Gracias! 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 Ok ¿Puedo ayudar? ¿Qué si hay otra puerta cerrada? Creo que has sido suficiente para un día, chico. ¿Por qué no veas si Krist y Omid necesitan algo, ok? Ok A ver... Solamente no hay nada, ya se han robado todo Todo limpio Así que no sé por qué debería haber botes, si robaron todo lo de la casa también Nada, la agua está fuera Debería parar trabajando hace tiempo Se ve muy caro, pero pesado No creo que ningún lootador podrá ser capaz de cerrar esa cosa demasiado Tan distinto Tengo miedo que Omid se transforme en un zombie No está mordido Pero Si llega a morir de cualquier motivo, se puede transformar en un zombie Que linda pintura, me vas a acordar de Resident Evil 2. No exactamente mi estilo. Hey chicos. ¿Cómo se ve la casa? No he estado buscando el primer piso, pero hasta ahora muy bien. ¿Qué piensan de este plan de Kenny? El hombre está perdiendo. Mira, Lee, sé que es tu amigo y todo, pero tienes que ser cuidado. Ese hombre está en la pared, y no sé si quiero estar conmigo cuando va a pasarla. Kenny es solid, ha pasado mucho, eso es todo. Espero que estés bien, por todos nuestros sakes. Nacho de acuerdo con vos, Lee, en eso. ¿Cómo te trataste, Omid? ¿Tienes sentir mejor todavía? Estoy bien. Te entiendo. Finalmente, esta casa fue una gran cantidad de ganas de ganas. Me gusta mucho mejor cuando sabemos que es seguro. Me gusta mucho, pero ahora mismo parece que es solo el piso que necesitamos. Tal vez la luz está empezando a cambiar. Me gustaría creerlo. Realmente, me gustaría. Tenmente, voy a seguir con el primer floor para asegurarlo. Gracias, Lee. Gracias por ver el video